¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Este miércoles en el último juego de la serie final, con José Samayoba en el montículo, los leones de Yucatán buscarán la victoria para obtener el banderín de la Liga Mexicana. ¡No hay mañana! Hoy se juegan el todo por el todo, Leones Acereros, séptimo juego de la serie del Rey en vivo. Desde el Estadio Monroba, tiene una transmisión especial desde las 7.25 de la noche por Tele Yucatán.